Patricia ¿Y seguís con ese... ¿Cómo se llama? ¿El marido? Ah, marido, marido. Claro que sí. Se llama. Se llama Oscar Mediadillo. Pero debe tener como 80 años ya, ¿no? ¿Por qué va a tener 80 años, no? ¿Está ahí? ¿Cómo? Está aquí, siempre me acompaña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo la estás? Así es. Estás violeta. ¿Qué se va a hacer, señor? ¿Qué pasa? Pará, Oscarcito. No, no, no. Esperá. Un dos. ¿Un dos qué es? Dos piñas te voy a meter. ¿Escuchá? Peluquín, a vos. Buena chata. Sí, sí. Te voy a traer a Valeria Litz que te pegue un agudo en la oreja y que te afloje los bigotes. ¿Me entendés, bobo? ¿Qué te comiste? ¿Qué te crees en la vida, peluca? Yo no dije nada. Estoy... ¿Qué pasó, Gardel? Nada, ¿qué pasó? Le regalás flores truchas a mi mujer. A ver, mirá. A ver, mirá. Esto es de plástico. Pero de plástico, pero son para toda la vida. ¿Entendés, mamerto? No, no, pero sos peleador, Oscar. No, no soy peleador. Yo estoy produciendo un disco de los Pimpinela donde no se pelean. ¿Verdad? ¿Es verdad? Disco Pacificador. Pacificador. Mirá. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Las lentes. ¿No hay conflicto? Para nada. Y así todo el día. Vamos a lo de tu mamá el domingo. Vamos. Mejor vamos a Alita al par. Vamos a Alita a todo el día. Está buenísimo. Gracias, peluquín. No, de nada, de nada. Vamos. ¿Vos a mi casa? No, no, a mi casa. No, a la tuya. No, está tu mamá. A la mía. No, no. Tenés el aire prendido. Qué calor. No, no, no. Yo a la tuya no voy. No voy. Yo a la tuya no voy tampoco. Pero me falta la bolsa de aguacanete. ¿Qué te pensas? No, voy a tu cama.